con Andrea Názaro que ya está en línea, productora de este evento que vamos a estar compartiendo con ustedes que se llama, una de las productoras de Bésica Pisis y la saludamos. Hola Andrea, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Comenzando el día. Eso, bien. Bueno, con mucha energía porque ya me imagino en los preparativos de lo que va a ser mañana una fecha inédita, ¿no? Porque vamos a tener un festival de música electrónica con mujeres. Sí, así es. 100% no solamente ponen música mujeres, sino 100% producido y gestado por mujeres. Excelente el dato. Sí. Y bueno, nada, muchísima expectativa, muchas ganas de hacer y de ver qué pasa. Esa es una unión muy linda, un súper desafío. Así que, muy contentos. Bueno, contanos un poco porque esta movida de la música electrónica, que no es nueva, pero que sí ha tomado mucho empuje en estos últimos años. Hace un momento, hablábamos también en otro bloque, hablábamos sobre la música del hip hop y del rap, pero también la música electrónica, creo que con el movimiento de los jóvenes o, bueno, las generaciones más jóvenes, están teniendo unos momentos, creo que es un hito en Córdoba o por lo menos lo que está sucediendo en la escena local, ¿no? En Córdoba. Sí, la verdad que Córdoba es un lugar de Argentina, una plaza muy importante para esta música, donde cada vez toma mucha más relevancia y donde por suerte se pudo, creo que años atrás estaba un poco más estigmatizada, era como que estaba muy relacionada directamente a la droga y todo eso, y hoy en día es como que pudo tomar un lugar mucho más importante, ampliarse para un montón de sectores, de géneros, y bueno, y compartir como siempre la gente le pone a cada producción algo distinto. La verdad que tomó una fuerza impresionante y hoy en día, creo que todos los días capaz que podés encontrar producciones nuevas y propuestas súper interesantes. Qué bueno, y no es un dato menor el que en esta ocasión, en esta ocasión se estén organizando, ¿no? Las chicas, las pibas, que bueno, que también tienen un empuje muy fuerte, ya vamos a estar hablando un poco de lo que es el proyecto Córdoba Beat, proyecto que también se emite aquí en Buena Vista Radio los días sábados a las 21 horas, donde también se destaca semanalmente un artista, en estos últimos tiempos hemos visto muchas mujeres, muchas chicas que están haciendo este trabajo increíble que es el de ambientar, ¿no? No es un dato menor, ambientar todo un club, todos unos boliches, lugares, espacios. ¿Cómo se gestó esto de organizarse entre las pibas? Yo creo que, bueno, eso que decís vos y que hoy en día hayan cosas que funcionan mucho mejor, tiene que ver con la profesionalización de esto. Capaz que la gente lo hacía un poco más como un hobby y hoy en día hay gente por ahí que son recibidos de cosas o gente que ya son expertos en algunas cosas, que deciden hacer las cosas un poco mejor, ¿no? De tratar de profesionalizar el sector y de hacer cosas que salgan bien y que no sea tomado como algo más. Yo creo que a partir de ahí sale esto. La idea de esta surgió que es como, por un lado, empezando por la problemática, digamos, de que tiene la mujer en general de difícil acceso a muchos lugares. Excelente. Entonces, desde ahí salió no solamente la dificultad que tienen, por ejemplo, las DJs, de ser más valoradas o de tener más espacios, sino también nosotras por ahí como productoras o las chicas que traen fotos o las que ponen visuales, todas tienen el mismo problema de que, bueno, de que ya todos lo sabemos, de que el difícil acceso o lo que sea. Exacto. Por ahí no es tan valorado decir, bueno, a ver, la chica que es Belén, que es la otra productora, ella me decía que ella produce eventos, pero a ella no se la considera producto de eventos. Entonces, es como, pero por ahí si un hombre lo hace, ah, sí, vos, claro, vos, vos, qué estás. Entonces, bueno, nada, la idea fue un poco juntarnos, todas aquellas chicas que lo usamos en la electrónica, pero de distintos sectores, DJ, DJ, fotógrafas, diseñadoras gráficas, artistas, comunicadoras, periodistas, bueno, todas. Y, bueno, y también existe también que justo nosotros con mis socios pusimos un espacio de podcast dedicado a la música. Entonces, de tener ahí un lugar donde poder usarlo de lugar creativo, fue muy importante también. Porque capaz generé lo mismo decir, bueno, nos juntemos en un bar o nos juntemos en un departamento. Teniendo un lugar que funciona como agencia creativa, fue muy importante. Entonces, bueno, nada, la idea de esta fue juntarnos, todas las que estábamos interesadas en gestar algo. Y lo que era muy importante era no solamente que cada una cumpla su función, como DJ, fotógrafa y demás, sino todas poder ser productoras y todas poner nuestra mirada de cómo queremos hacer las cosas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, el factor colaborativo y horizontal fue fundamental también para poder hacer algo de ese tamaño y con esa energía y así de orgánico. Increíble, está buenísima, está buenísima la idea, porque, bueno, es una grilla que acá estamos viendo. Ya vamos a hablar un poco. Pero también saludar a los amigos de Casa Estudio, ¿no? Así se llama el espacio de coworking, ¿no? Sí, Casa Estudio Coworking, que es en Barrio General Paz. Bueno, fue unir un poco mis dos proyectos para crear cosas que tengan mucho contenido en la escena, ¿no? Y, bueno, y con esta grilla, ¿no? En la que vemos a las G-Takes, que son bastante conocidas, pero, bueno, tenemos otras compañeras ahí que van a estar haciendo de lo suyo en las bandejas, en la sala, ¿no? En las cabinas. Sí, sí, la idea de esta fue un poco tratar de unir un poco las... Yo había en algunas, por ejemplo, que yo no las conocía, pero no tenía contacto. Y fue un poco eso, unir un poco las que son más grandes o más conocidas con otras chicas que sean más nuevas. Tratar, bueno, ahora son seis chicas, que serían tres back to back, que es cuando tocan juntas. Ajá. También para unir un poco, digamos eso, las más grandes con las más chicas, que se conozcan. Qué bueno. Que puedan hacer algo. Porque muchas veces pasa que los DJs o las DJs que tocan en una noche no tienen mucha relación entre sí, se ven ahí un ratito en la noche y nada más. Sí, incluso en el cruce de los DJs nomás se pueden ver a veces, ¿no? Sí. Y no comparten mucho. Claro, esto está bueno. Entonces acá era eso, era que nos conocernos entre todas, unirnos y separar un poco las brechas por ahí entre todas. Y ya poder también contar con las otras, saber, ¿viste? Hacer como vínculos más, un poco más fuertes. Y ahí en Casa Estudio también tenemos un DJ Room. Y eso también fue importante, que las chicas se junten, que practiquen, saber qué pone la otra. Entonces como generar contenido y vínculos más fuertes, ¿no? Claro. Está bueno, está bueno. Y hable a eso, ¿no? De que justamente lo que vos decís, juntar generaciones, experiencias más que nada, que van a ser lo que se va a poder ver en ese vesica piscis, que así se llama el ciclo, ¿no? Sí. Bueno, la invitación, ¿cómo es? ¿Mañana a qué hora hay que estar? ¿Cómo es? La verdad que hay mucha gente que asiste a la fiesta de música electrónica. Hay gente que no tiene idea de cómo es. Hay gente que ve las fotos y dice, ¿por qué es de día y todavía siguen pasando música? Bueno, conté un poco de eso. Bueno, la propuesta es mañana a las 11 de la noche en Club Berlín, que es ahí en la zona del Chatón, en la parte de Gala. Sí. Y bueno, y la idea es también, nosotros queremos comenzar temprano, a las 11 de la noche ya tenemos una recepción, que bueno, preparamos toda una intervención artística súper importante. Ah, qué bueno. Tenemos una recepción con vinos, que también eso es algo que queremos incluir en estas fiestas, como para darle otro tinte. Así que los que vayan temprano van a ser súper beneficiados, porque bueno, queremos eso, que la gente va a ser más temprano, que pueda disfrutar más de como, no solamente del baile, sino como de toda una experiencia. Qué bueno. Así que bueno, nada, súper invitados todos mañana. Ajá. Y algo que quería explicar, que está bueno, mucha gente pregunta qué es Bésica Pisces, qué significa. Sí, sí, yo estuve investigando, pero bueno, quería también preguntarte eso, qué significa. Sí, bueno, Bésica Pisces, en la geometría sagrada, es como cuando dos círculos de un mismo tamaño se unen, es como que se forma un óvalo al medio, que está súper relacionado con el sexo femenino, pero esta unión de los dos círculos es la unión de lo femenino y lo masculino para crear, para expandirse y para crear un equilibrio. Entonces nosotros esto no solamente está relacionado, digamos, con chicas, sino la idea es superar un poco el dualismo femenismo y machismo y hacer algo que supere un poco eso. Tremendo mensaje, claro. Entonces en las próximas también, obviamente siempre vamos a hacer mayoría mujeres y va a estar gestado por mujeres, pero la idea también es meter hombres, pero desde otro lado, por ejemplo, que haya un back to back de un hombre y de una mujer y empezar así, como empezar a generar vínculos mejores de cercanía y de que sea todo como más productivo e igualitario para todos. Y no hacer lo mismo, decir, bueno, esto son solo mujeres y hacer lo mismo, pero ahí no, era como darle una vuelta de rosca y avanzar un poco. Excelente, Andrea, buenísima, buenísima la idea, el mensaje, la verdad que el evento para arrancar con Bessica Pieces y esta grilla que va a tener la She Takes, a Tamara Alacia, a Aldana García, va a estar Nadia Popov, bueno, hay nombres como Nadia Popov, justamente Maya Iacheti y también Marina Baeza, y va a estar BJ Yumusica, ¿sí se llama? Yumusica. No, o sea, ahí, bueno, las que nombraste primero son las DJs, después Marina Baeza es quien saca fotos, va a hacer videos en la noche, Juli Mujica va a poner visuales, y la parte de la intervención artística está comandada por Ceci Cordi y por Dolo Canepa, pero es un grupo mucho más grande, hay muchísimas colaboradoras, bueno, y hay muchas sorpresas también, que si hay gente que todavía no está metida en electrónica, mañana es un día súper lindo, va a ser como súper agradable para cualquiera que todavía no se metió en este ámbito, es una noche súper amena para introducirse o conocer. ¿Redes sociales de este evento? ¿Hay un evento en Facebook y en Instagram habrá para seguirlos? Sí, en Instagram nos llamamos besica.piscis.cda Ah, buenísimo, buenísimo, ahí está para que la gente... Ahí tenemos todo, tenemos sorteos, tenemos invitaciones, así que los que nos quieran seguir, más que invitados. Excelente, Andrea, excelente, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio, y bueno, esperamos que este evento salga con todas las luces excelente y bueno, la mejor onda. Nos encontramos mañana, supongo, en este gran espacio que es el Club Berlín, para compartir esta velada, esta noche electrónica con mujeres, una producción llamada Bésica Piscis, y bueno, André, cualquier cosa, ya sabés que los micrófonos de Buena Vista Radio están siempre abiertos. Bueno, perfecto, más que decir que obviamente están súper invitados, para que vengan y para que realmente lo puedan ver ahí, y gracias a ustedes por el apodo y por sumarse en esto. Ahí está, perfecto, buenísimo, hablamos con Andrea Názaro, que es una de las, bueno, de las tantas productoras, ¿no?, de este evento, que se llama Bésica Piscis, que se va a realizar mañana en el Club Berlín. Gracias.